Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Every day, thousands of Comcast engineers and technologists like Olu Shei put people at the heart of everything they create. Some of my favorite moments throughout my life are watching sports with my dad. Now I work at Comcast as part of the team that created our AI Highlight Technology, which uses AI to detect the major plays in a sports game. And now, millions of sports fans will never miss a moment. Visit comcastcorporation.com to learn more. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies. Limpia con Lysol. They say plants like music. Yeah, no, like really, they respond to the vibrations of it, which means that this playlist you're listening to, the plants are too. You know what else plants like? Organic soil from Miracle-Gro. It's made with all the best stuff, like wood fiber and compost. Plus, it's OMRI-certified organic, which officially means it's made with superior ingredients. And when you give your plants the stuff that makes them happy, they won't judge you on your iffy playlist. ¿Hear that, plants? So go ahead and give them Miracle-Gro. Mis amores, hoy tenemos un tremendo show muy especial para todos ustedes. Quédense escuchando. Bienvenidos al show de Chiqui Baby, mis amores. Gracias por acompañarnos en este día maravilloso. Muchachas, pongan mucha atención. Porque me aseguran que este es el arma secreta de mujeres que están casadas y que con esto que ellas practican, el marido no les pone el cuerno. ¡Ay! ¿Quieren saber de qué se trata? Ya se los digo más adelante. Además, tenemos esas señales que dicen que tu relación está sana. Porque si está pasando lo contrario, hay que echarle un vistazo a ese asunto marital. Mi querido Tommy, ¿qué tenemos de tu lado? Compañera, esto que te voy a platicar comenzó con las famosas mujeres independientes, recientemente económicas, Chiqui Baby, que están solteras. Pero ahora llega a la sociedad común y corriente. La mayoría de las mujeres, escucha, la mayoría en México, están solteras por decisión propia. ¿Por qué? Lo platicamos más adelante. Además, Chiqui Baby vuelve su segmento predilecto, favorito y más querido. Cosas que a nadie le importa. ¿Y tú qué tienes, Luis? La inteligencia artificial sí sirve y de mucho, de mucho. Es impresionante lo que se va consiguiendo en el campo de estudios referentes al Parkinson. Y también vamos a platicar del famoso obispo Blin Blin. Ese obispo que se colocaba joyas, que tiene autos de lujo, autos último modelo y que lo mostraba en las redes sociales. Le pasó algo impresionante a este famoso obispo Blin Blin. Me encanta. Oye, pero tú me hiciste una pregunta antes de empezar el show y con eso vamos a comenzar el programa. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. A ver, fuera del aire, mi querido Luis me preguntaba que hacia mí me gustan los hombres altos. Obviamente, yo te diría que sí, pero en realidad cualquier hombre que me pase, pues no necesariamente salto, porque yo soy muy bajita. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y he tenido novios de diferentes estaturas, pero sí me gustan los hombres más grandotes, altotes, Luis. ¿Tú marido es alto, Chiqui Baby? ¿Tu marido es alto? Claro, claro. Yo creo que es el más alto que... No, no es el más alto que... Sí, es el más alto que he tenido. La mujer tiene... Cada mujer tiene un concepto de lo que le gusta, ¿no? Diferente de lo que es su hombre ideal. Cada mujer es diferente. Ella puede ser uno que busque más gracioso, o que tenga un buen trabajo, que tenga un buen cuerpo, etcétera, ¿no? Pero las mujeres que se consideran guapas, las mujeres que se consideran atractivas, tienen más probabilidad de sentirse atraídas por hombres más altos, según este estudio de la Universidad Internacional de Texas. La mujer que se considera guapa, que se considera atractiva, tiene más probabilidad de sentirse atraída por hombres más altos, ¿no? La seguridad, pues, peruano, sí. La seguridad. Mujer que se considera atractiva, tiene más posibilidad. ¿Está bien, Chiqui Baby? ¿Sabes qué? A mí sí, como que andar con alguien de mi estatura más bajito, como que no, no me laikea, pues. Entonces, soy guapa. No, compañera, es que más bajito que tú ya es enano, compañera, por dios. Seamos sinceros. ¿Estás de acuerdo, Chiqui Baby? O sea, ya el más bajito que tú, el medio metro, por ahí, tuntún, compañera, más o menos. Eres una basura. Eres de lo peor. Pero bueno, oigan, ¿quieren saber cuál es el arma secreta de las mujeres para mantener a sus maridos contentos? Ya les cuento de qué se trata. Estás con... Así la cosa, mis amores. Oigan, ¿ustedes quieren saber cuál es el arma secreta de las mujeres adineradas para mantener a sus esposos y que no les pongan el cuerno? Ah, caray. Bueno, aparentemente esto es lo que dijo una entrenadora o instructora de Pilates. El practicar esta disciplina de Pilates asegura que hace que los hombres estén muy contentos con sus mujeres. Quiero yo pensar que por su flexibilidad y sus atributos que no les ponen el cuerno. Así que hay que hacer Pilates. Yo sé que son Pilates, pero vamos a imaginarnos, Chiqui Baby, que por ahí anda alguna persona que no tiene ni la menor idea que son Pilates. Explícales que son, Chiqui Baby. Bueno, Pilates básicamente son unos ejercicios que están especificados para tonificar los músculos. Madonna lo puso muy de moda. Son algunos ejercicios que ayudan a la parte baja pélvica de la mujer y te hacen como más fuerte. A mí me gusta mucho hacer Pilates. El único detalle es que, por ejemplo, en el gimnasio donde voy, todo incluye excepto Pilates. Entonces cada clase te cuesta 20 dólares. Oye, ¿y toda parte de la membresía? Para que la gente tenga idea, en su mayoría se practican en este tapetito, compañera, ¿no? No, eso es yoga. El tapete es yoga. Los Pilates también, Chiqui Baby, por Dios. Algunos, pero también hay otros que se hacen con aparatología, con aparatos o arriba de mesas y te jalas, te utilizas la elasticidad. O sea, son muy buenos. Específicamente cuando ya tienes tu peso ideal, no es tanto para bajar de peso, es como para tonificar. Y es muy bueno, pero yo no sabía que esto podía hacer que tu marido se quedara contigo. Me encanta. Échale a los Pilates, doña, para que no me la vayan a dejar. El show de Chiqui Baby. Estás con... De Costa a Costa, Chiqui Baby Show. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Dicen que últimamente autoridades de salud dicen que están viendo a más personas padecer de una enfermedad degenerativa de las articulaciones y millones se están quejando del dolor de la rodilla cotidianamente. Y este nombre se llama osteoartritis. O sea, ya está la artritis, ¿no? Que también dicen que cuando tienes artritis te duelen las coyunturas muy feo, pero esto es osteoartritis. Entonces, tiene que ver con las articulaciones, pero pues de alguna manera también como con los huesos, ¿no? A mí me encanta, Chiqui Baby, ser quien soy y transparente con la gente. Yo acabo de cumplir 50 primaveras y me siento espectacular, Chiqui Baby, pero mucha gente de mi edad sufre de eso, fíjate. Las rodillas ya les fallan. Hombres y mujeres, ¿eh? Y mucha gente, ay, que la alimentación, lo que me torcí, compañera, pero de repente puede ser eso, ¿eh? Una enfermedad que se está afectando a mucha gente, Chiqui Baby. Lo bueno de todo esto de que ahora un knee replacement, un reemplazo de rodilla, ya no es tan costoso y es muy poco riesgoso, Chiqui Baby. Ya no es tan invasivo como antes de que yo me acuerdo que mi papá lo iban a operar de la rodilla y se me deprimió horrible, güey. Como que si le fueran a amputar la pierna, güey. Así yo me acuerdo que se puso. A mi papá también se lo hicieron, pero hoy en día, compañera, entras y sales el mismo día, ¿no? La recuperación es bastante rápida, ha mejorado mucho y digo, bueno, puede ser una solución, pero la mejor sería pues cuidarnos, ¿no, Chiqui Baby? Cuidarnos, hacer ejercicio, pero no con tanta intensidad. A veces dicen que cuando forzamos mucho al cuerpo también no es bueno. Creo que mantenerte activo es la mejor recomendación que podemos hacer, pero sin darle tanta fuerza al cuerpo, ¿no? Eso sí. Pero bueno, señores, nosotros regresamos con mucho más. No se vayan. Oye, a ver, esta pregunta está muy interesante que tiene que ver con las mujeres y que por qué cada día hay más mujeres solteras. Pues yo tengo la respuesta fácil a esa respuesta, ¿no? O sea, yo pienso. Ahora, la historia de la que vamos a platicar pues está relacionada con mujeres del medio, del espectáculo, una Khloe Kardashian, una Jennifer Aniston, Selena Gomez, que muchas no quieren estar con pareja, o no les interesa. Sí. Pero estamos hablando de mujeres, número uno, que son famosas, número dos, son independientes, número tres, hacen millonadas de dinero, no necesitan un hombre para eso. Lo dices, pero a la perfección, chiqui baby. Sí, no, estás totalmente de acuerdo. O sea, no dependen de un hombre para vivir como se les plazca. Ahora, pero también se hizo un estudio con mujeres comunes y corrientes en México, compañera, y este me llamó mucho la atención, chiqui baby. el 53% de las mujeres adultas en México, o sea, de 18 para arriba, el 53% son o solteras o divorciadas y se consideran felices. La respuesta más repetitiva fue, no tengo prisa en encontrar a un compañero y si no lo encuentro no pasa nada, chiqui baby. Claro. A mí me sorprende. Sí y no, fíjate, yo por ejemplo te digo que soy una mujer felizmente casada, soy muy afortunada de tener el marido que tengo y no te digo que no podría en un futuro estar con alguien más, pero no me volvería a casar, o sea, quisiera mi independencia y no necesitaría casarme con un hombre. porque es un temazo, chiqui baby. Dale, dale. Estás escuchando el show de tu chiqui baby, mi amor, gracias por estar con nosotros y estamos hablando de las mujeres solteras. Evidentemente, culturalmente hemos cambiado, las mujeres ya estudiamos, nos preparamos, somos más independientes, ¿no? Podemos solventarnos solas, no como antes que a lo mejor era culturalmente aceptado que nos encargáramos de la casa y un hombre nos mantuviera, Era parte de nuestra cultura. Ahora esto ha cambiado a pesar de que sigue habiendo mujeres que aman estar en casa con los hijos, pero habemos otras que nuestra profesión es nuestra primer pasión, ¿no? Sí. Entonces yo siento que eso hace que obviamente más mujeres estemos solteras, no que no tengamos a un hombre o no que no queramos tener a un hombre. Obviamente, fisiológicamente es bonito tener a alguien con quien compartas amor, intimidad, pero yo no siento que ya, por ejemplo, a mi edad, tengo 43 años que sigo siendo joven, me interese, por ejemplo, volverme a casar, Tommy. Digamos que mi marido me deja, ¿no? Digo, tocó madera. O se deja los dos puestas. A mí, o sea, digamos que tomamos la decisión de ya no estar con él. A mí no me gustaría volverme a casar porque ya me casé con él, esa era mi ilusión, tuve la boda que yo quise. Volverme a casar no me ilusiona. Estar con alguien más, pues tampoco, pero no digo de esta oa no beberé. Pues sí, pues compañera, es que tú eres justamente parte de este grupo que menciona este estudio, Chiqui Baby. El 53% de las mujeres en México están solas por decisión propia, ¿eh? Por decisión propia. Ya sea solteras o divorciadas. Y te digo, la respuesta que vieron con más frecuencia es no tengo prisa en encontrar compañero y si no llega no pasa nada. Y lo dicen con una tranquilidad, bueno compañera, la vida viene evolucionando y la cultura mexicana también, Chiqui Baby. Exacto. Pues la verdad es que estamos cambiando y lo más importante, si tú eres mujer y me escuchas, es que te hace feliz. Y si a ti te hace feliz ser independiente, estar soltera o estar casada, tener hijos, lo que te haga feliz, siempre busca ese camino. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Señales que estás en una relación sana. Qué bonito, porque siempre hablamos de cosas como negativas, ¿no? Señales de que te están poniendo el cuerno, señales de que te van a dejar y ahora es algo bonito. Luis, me encanta. ¿Y por qué Chiqui Baby? ¿Por qué te encanta ver señales de que estás en una relación sana? Bueno, porque son cosas positivas y la verdad es que yo lleno casi todos los requisitos. A ver, mucha atención. Este es el primero. ¿Tú sabes, Chiqui Baby, y Tommy, tú también, ¿tú sabes lo que no le gusta a tu pareja de ti? ¿Tú sabes? ¿Sí sabes? ¿Qué no le gusta a tu pareja de ti, Chiqui Baby? Bueno, que vaya manejando al lado, que él vaya manejando y que yo le vaya dando indicaciones de qué hacer. ¡Le choca! A mí también. Obviamente, le choca que le diga que no, que no va a haber cuchiplancheo. Le choca que siempre tengo la razón, pero como es muy noble, pues siempre me la da. Yo sí siento que son de las cosas que sabe, que no le gustan de mí, pero como me ama tanto, pues ahí estoy, ¿no? Y ahí está. ¿Tú sabes, Tommy, lo que no le gusta de ti a tu pareja? Oh, claro, claro, claro. Que no sea muy llevadito con la gente, particularmente el sexo opuesto, que no haga desorden en casa, innecesario. No le molesta. Interesante. Muy bien, muy bien. Usted que está escuchando. Qué hueva ser tu marido, tu mujer. ¿Por qué, Chiqui Baby? No, no. No, no. Es una emoción que jamás has vivido, Chiqui Baby. No, no, no. Tener que cuchiplanchar todos los días, tener que atenderte como que si fueras un rey. Aparte eres celoso y machista. No, no, ya, ya con eso no podría. No, no, no. Pero vamos a volver al tema, muchachos, un poquito. Señales de que estás en una relación sana. Si tú sabes lo que no le gusta a ti, no, a tu pareja, lo que no le gusta de ti, entonces ese es uno de los primeros síntomas de que estás en una relación sana. Si no sabes lo que estás en problema, entonces, ¿no? Segundo punto. Hay más, hay más, ¿no? Al regresar. Hay muchos más. Prométeme que lo vas a dejar hablar, Chiqui Baby. A ver, a ver, ya te voy a dejar hablar. Señales que estás en una relación sana. Muy bien. Este punto es interesante. Sentirte seguro, sentirte segura de que al decir no, no va a haber problemas, ¿no? Y que puedes establecer límites tranquilamente. ¿Te sientes seguro de poder decirle no a tu pareja? Claro, claro, claro. Sí, 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 yo le digo. Pero te brincaste a uno. Sentirse amado y conectado sin dejar de ser auténtico. Eso es bien importante. Sentirte amada, conectada, sin dejar de ser auténtica. Parece ser, porque cuando dejas de ser tú, entonces empiezan las broncas. O cuando cambias tú algo de ti para complacerlo a él, dejando de ser auténtico, puede traer problemas a largo plazo. Este punto también es interesante. Reconocer que puede tener un punto de vista diferente, que puede pensar diferente a ti y que tú lo aceptes. Ok, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Disfrutar de intimidad en juegos. Disfrutar de juegos en la intimidad. Está chido. Eso está bueno, pero hay unos juegos que luego ustedes que hay, uno se pone incómoda y dice, ay no, eso yo no le entro. Ay, compañera, no, tienes que entrarle, compañera, yo le da el toquecito de spice a la relación. No, que te traje esto, que vibra y que se prende y que haces así, de una cosita a la vez. Que apagas la luz y le diga, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuando menos siente mole, Doña María? Ah, es una belleza, perdón. Sí, sí, sí. Hay otras señales que son importantísimas al regresar, si me permiten, las señales de que estás en una relación sana. Espero que hayas dicho o estado de acuerdo en la que hemos mencionado. Si no, ya sabes qué está pasando. El show de Chiqui Baby. Podríamos entender relaciones de tanto que sabes. El show más divertido, polémico, cosmático, controversial, gracioso, agradable, entretenido. El show de tu Chiqui Baby. El show de tu Chiqui Baby. A ver, Chiqui Baby, perdón, Chiqui Baby, perdón que interrumpa y que entre. ¿Quién de aquí tiene la relación más sana? Yo. ¿Quién de nosotros tiene la relación más sana? Lo digo con toda, con toda la seguridad y orgullo. ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. Pues de todo lo que me has dicho, todo lleno de los requisitos. Habría que preguntarle al patrón también. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahí no voy a, es cierto, a lo mejor es lo que yo pienso y a lo mejor él piensa lo contrario. Pero yo sí siento que estoy en una relación en un 85% para arriba saludable y sana. No que no haya broncas, no que no haya diferencias. Ahora, antes de que continúes con cuáles son las señales que te dicen que estás en una relación sana, Tommy, aquí el que está dando las señales es el uno que no tiene ninguna relación y nos está dando las señales. Oye, tanto conocimiento que tiene ¿por qué no la duran las viejas? Es lo que digo. Pero bueno, adelante. Bueno, este punto es importantísimo. Tener la capacidad de reconectarse rápidamente después de una pelea. Este punto es fundamental para saber si estamos en una relación sana. Te dura el coraje, te dura el resentimiento. Si tienes la capacidad de rápidamente reconectarte después de una pelea, estás en una relación sana. Vamos Capricornio. Bueno, mira, lo que no nada más me haga enojar y que quiera cuchemplanchar luego, luego, porque yo no, eso sí no puedo. Pero soy cerillito, o sea, yo me prendo rápido, pero se me baja rápido. Entonces, no, no soy rencorosa. Yo igual, yo te reconectas rápido, pues entonces. Yo a veces pasa media hora y se me olvidó que estaba enojado, pero bueno. No te dura el coraje. Y tú César, ¿cómo hay cuando estás comparejado? yo estoy en la mejor relación de mi vida en este momento, que es conmigo mismo, Luis. Yo estoy muy sano conmigo mismo. Se pelea solo. Estoy muy bien. Amén. La mejor relación. La mejor. La mejor que te digo. Otra señal de que estás. Sí, adelante, chiqui, dale, dale. No, pues una señal que estás en una relación sana es cuando los dos se admiran. Oh, qué bonito dicho. Sí, sí, Si tú admiras y te admiran. Ese es un punto importante, saber que tu pareja te ve de forma realmente positiva, ¿no? Y que te admira. Sí, es muy punto. Sí, tu pareja te admira, te ve de forma positiva. Esas son señales de que estás en una relación sana, ¿eh? Y Luis, ¿tú como para cuándo las vas a poner en práctica? Estoy, por eso precisamente estoy estudiando chiqui baby. Estoy empezando. Oye, te quiero platicar chiqui baby de una pareja que no sé si está en una relación sana, pero se hizo viral en TikTok. ¿Me dejas para que te platique chiqui baby? Al regresar, claro. El show de chiqui baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de chiqui baby. El amor, el amor es una cosa bárbara. Cuéntanos de esta, de esta boda que se viralizó, mi querido Tommy. Es que ya que estábamos hablando de relaciones sanas y de, de cosas estables. Es más, ¿sabes qué? Deja, te pongo musiquita así romántica como de Bridgerton Chiqui Baby porque lo amerita. Te voy a platicar la historia, señor Muñoz. A ver. De el señor José Antonio de 49 años. Sí. Que se enamoró de una persona de 27. El señor José Antonio es maestro albañil. Y después... Explica que es albañil porque en otras culturas no saben que es albañil. Maestro albañil es la persona que se dedica a la construcción a la cual el arquitecto le da las instrucciones y él sabe perfectamente cómo encargarse de la construcción de la casa. Y la mayoría de los albañiles, los maestros, tienen un chalán, un asistente. Sí. Pues pasaba tanto tiempo el señor José Antonio de 49 con el chalán Julio Castillo de 27 que se enamoraron, señor Muñoz. Bueno, pues pasa, pasa. Y que se casan en el registro civil los dos. Sí, pero no, no. Fue una cosa romántica con cuchara en mano y todos los dos ahí. Esto pasó en el estado de Veracruz. El maestro albañil y su chalán se casaron. Te voy a decir una cosa. Ese es amor real. Te casaste con Marbeña. No, ese es amor orgánico. Orgánico de verdad. Nació de la naturaleza de convivir todos los días y de llevarse bien. O sea, el maestro con el chalán. El maestro con el chalán. O sea, qué bonito. Imagínate. Todos los albañiles, todos los de la construcción que me están escuchando ahorita. Águase. El que está al lado puede ser tu marido en dos semanas. Águase. Yo tengo un amigo y lo digo con mucho respeto que trabaja en la construcción. Tú lo ves y es un machote y es de la comunidad. O sea, él es gay. Tiene su pareja muy bonita. No, y hay unos que tienen un cuerpazo. Están muy sabrosos. Sí, la verdad, chiqui baby. Pero, oigan, ya. Mira, rápidamente. Lo que pasa es que toda la gente, y lo digo con mucho respeto esto, toda la gente cuando se imagina a un gay siempre creen que es afeminado y eso es mentira, ¿eh? Mentira absoluta, chiqui baby. Claro. No, claro. Oye, pero yo tengo una cosa ahorita que estamos hablando de las parejas que me tiene un tanto preocupada este año en particular. Oye, las imaginamos. Y no midiendo la mezcla. Y no, 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 romántico. Está bien, qué bonito. Qué bonito. El show más exquisito de la radio. Oigan, mis amores, pues fíjense que yo estoy ya casi muy cerca de cumplir los 10 años de aniversario como mujer casada, ¿no? Con el patrón. Pero entonces, después de estar escuchando algunas notas por ahí en el año y en otros años que dicen que cuando llegan los 10 años y quiero que me digas tú, Tomás, primero qué opinas o qué se puede hacer o por qué sucede. Porque tú que eres oficiante de bodas, dicen que a los 10 años es como una etapa primordial en donde o duras más tiempo o le sigues o terminas la relación. O sea, los 10 años es como no, no, no sé, como una temporada del matrimonio. Por eso se dice que en algunas ocasiones se debería de hacer, pues, volverse a casar cada 10 años para renovar los votos. Yo coincido, Chiqui Baby, ya a los 10 años ya tienes una idea clara, señor Garibay, de con quién estás compartiendo tu vida. Porque a veces al segundo año, tercero, realmente no. A los 10 años yo pienso que ya sabes con quién estás y sería bueno, compañera, que legalmente se valiera refrendarlo. Pero que si no te hace a gusto, compañera, con permiso, buenas noches. Claro. ¿Verdad? Sería lo más correcto. Pero ¿a qué se deberá? O sea, pero disculpen, sé que me tarde mucho en explicar, pero Luis, ¿a qué se deberá? Que son 10 años, que mucha gente, lo decíamos este año, tristemente una amiga de nosotros anunció su divorcio y exactamente era porque cumplía 10 años de casada. Yo creo que, yo creo que hay características. Estás con una persona que es bastante madura, bastante madura, una persona que viene de una primera relación, hay que decirlo, y obviamente experimentado. Y lo otro, Chiqui Baby, que no es una relación de una pareja común y corriente que los dos trabajan y en la noche se tienen que reunir todos los días en la casa. No, o sea, eso es muy valioso. Al regresar podemos ampliar un poquito porque eso creo que habla de la solidez de la relación, ¿no? Claro, hablamos de eso y mucho más. se llaman bodas de aluminio, bodas de aluminio. Las de cada 10 años, ¿no? Sí, 10 años, exactamente. Bueno, yo este año cumplo 10 años de casada y yo estoy muy bien, yo me siento bien, yo no siento que quisiera tener otra relación ni nada, pero he visto en otras parejas que llega a los 10 años o 9 años o antes y se dejan, o sea, no aguantan después de los 10 años. ¿Será que es el límite, Luis, tú decías? Yo decía varios puntos, Que estás con una persona que es madura, que viene de una experiencia y que ya aprendió, obviamente. Lo otro es que tú te casaste ya no jovencita, no inexperta, sino ya una mujer que tenía sus pies bien puestos sobre la tierra y aprendiendo y todo lo demás. Lo otro que es una relación atípica porque no es que termino de trabajar y voy a ver a mi marido y voy a ver a mi mujer otra vez toda la tarde, toda la noche, todo el fin de semana que aburrido, no. Se dan sus viajes, ¿no? Él, por ejemplo, se va a su viaje, sale, tienen un respiro, tienen un espacio de aire fresco que se dan los dos de no verse unos días, que eso es necesario en la relación para fortalecerla, chiqui baby. El verse todos los días desgasta, no, pues imagínate, desgasta. Incluso está, hay un estudio, una persona frente a otra solamente se soporta cuatro horas, chiqui baby. Cuatro horas al día es soportable una persona, ¿no? Yo creo que esos elementos hacen que tu relación sea sólida y yo creo que no se va a terminar, ¿no? Porque usted sigue madurando poco a poco también, eso es lo bonito que está aprendiendo a escuchar. Gracias. ¡Qué bárbaro peruano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! La verdad, qué lindo. Chiqui, nada más prometenos algo que si llegas a hacer tu renovación de votos, déjame que yo sea quien oficie tu ceremonia, el peruano puede ser el niño de los anillos y puede ser la flower girl, ¿vea Muñoz? No, no, sí, hay que proponerlo, hay que proponerlo. Hay que proponerlo. Lo voy a considerar, lo voy a considerar, pero si es en Puerto Vallarta luego no van. Si quieres en tu casa, en Santana, para que, para, para que, ¿no? Para tranquilito. Para que no haya pretexto. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en Mitote. El show de Chiqui Baby. Oye, aparentemente estos objetos nunca se deben de dejar en el carro, especialmente cuando hace calor porque pudieran ser peligrosos. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Pues pídense usted, a ver qué se le ocurre a Chiqui Baby. Yo, yo. A ver, señor. Spray, spray de, para, para el pelo. Exacto. Encendedores, Chiqui Baby, encendedores, es peligrosísimo dejarlos ahí en el carro, que, que se quemen con el sol. Muy fuerte eso. Las computadoras también, una tableta, un teléfono, se sobrecalienta también. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. La Coca-Cola, la Coca-Cola. Mi mamá le explotó una Coca-Cola, ¿eh? Sí, no, la explotó, Luis, se sobrecalentó la Coca-Cola y la explotó a mi madre. ¿Qué pasa? Casi la pierdo por una Coca-Cola, de verdad. No, pues tenemos unos compañeros muy inteligentes, Chiqui Baby. Exactamente. Le vamos a agregar un par de cosas más. Los lentes, los espejuelos, señor Garibay, durante época de calor no es bueno dejarlos en el dashboard, ¿verdad? Porque, como cuando estábamos chamacos, ¿te acuerdas que prendías algo con un espejito, con un vidrio? Tiene ese mismo efecto, puede causar un incendio, Chiqui Baby, en tu carro, en los asientos y dejas los espejuelos o los lentes en el dashboard. Y chocolate también, yo dejé la vez pasada chocolate y se derritió todo. que era bien derretido. ¿Sabes qué? No, chicles, chicles masticados. Y perdón, César también, la vez pasada dejó a César ahí, tenía como este maquillaje en su carro y también se deshizo todo su maquillaje. Sí, sí, sí. ¿sabes qué? Sí tenía, no, te lo digo de verdad, cuando iba a la televisión que me pintaban el pelo todos los días con Sprite para el pelo, pero pintura para el pelo, una vez se me olvidó uno, durante un fin de semana, chiquibibi, o sea, se hizo una cosa asquerosa en mi asiento del carro con el sol y la pintura del pelo, de verdad. Y tu traje de baño también, César, que este plástico su traje de baño también con el calor, eso se le da. No, yo voy, a ver. Por último, por último compañera, botellas de agua, porque suelta estas partículas de plástico que se vuelve prácticamente veneno después de eso, compañero. Ahí está. Guau, muy interesante, pero bueno señores, al regresar, ya Luis, tienes tu antojo de alimentos salados, te digo que esto podría ser peligroso, te lo cuento al regresar. El show de Chiqui Baby. El show más exquisito de la radio. Oye, ¿tú te consideras dulcero o salado? Yo me considero salada, o sea, a mí se me antojan más las cosas saladas que dulces. ¿A ti, Tome? No, a mí lo dulce se me antoja mucho, Chiqui Baby. Lo dulce es, yo peleo mucho contra ese vicio, esa adicción al azúcar, pero, pues también dicen que el azúcar es siete veces más adictiva que la cocaína, imagínate, Chiqui Baby. ¿Y tú, Luis? Yo intermedio, puedo lo salado y lo dulce, ahí estoy en equilibrio yo. ¿Y tú, César? Como que soy un poquito más dulcero de repente, pero últimamente me encantan los saladitos, Chiqui Baby. Oye, estoy comiendo siete veces al día, en los últimos días, de verdad. El día estoy comiendo. Ha engordado. No, papá, pues vas a engordar, mijo. Pero bueno, sí es saludable bien. Oye, porque aparentemente el tener antojo de alimentos salados no es tan beneficioso como pensaríamos, Luis, o pudiera ser la señal de algo mucho más grave. Esos antojos, esos antojos extremos por algo salado. Dicen que dentro de ellos están los encurtidos, ¿no? Las papitas fritas, esas papitas fritas bien saladas podrían indicar... Los taquis, los taquis. Eso, Chiqui Baby, si te provoca mucho, si tienes ese antojo extremo, los médicos están diciendo que eso es un raro trastorno de salud que hace que tus glándulas, no me van a entender, glándulas suprarrenales, dejen de funcionar, ¿no? Es cuando aquí se te hace como que... La saliva. Agua a la boca. Si eso... En otras palabras, chécate, Chiqui Baby. ¿Verdad, Luis? Sí, ojo. Si de repente, si alguien ve eso y así se te saliva la boca, ¿no? Entonces, eso requiere un tratamiento urgente, ¿no? Habla de problema de salud, ¿no? Una enfermedad mortal. ¡Ay! Eso es un perro. Chécate, Chiqui Baby, ¿no? La verdad, chécate. No. Oye, fíjense que fuera de broma, muy interesante, gracias, Luis. Yo estoy bien aguitada por algo que me pasó ayer, ayer llegando aquí a la casa. Me dio cosita, pero no me di cuenta en el momento hasta horas después, pues ya qué. Cuéntanos. Al regreso les platico. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Miren, yo nada más pido respeto hacia su compañera porque lo que va a platicar pues es triste, pero pido respeto porque obviamente yo no lo hice con ninguna intención, ¿ok? Ojo, fue un accidente, pero bueno, lo pongo ahí para que piensen antes de hablar y darme la queja. Disclaimer, ajá. Entonces, ya ven que yo vivo en la Florida, ¿verdad? Y está haciendo mucho calor. Y entonces, por donde yo vivo, pues hay animalitos, ¿verdad? Ok. Hay víboras, que a esas no les tengo ningún, ningún, este, ninguna consideración, ¿no? pero tengo muchas lagartijitas, no solamente las gecko que son chiquititas, chiquititas, tengo lagartijas que son bastante grandecitas, casi iguanas, pero un poquito más chiquitas. Son cocodrilitos, son cocodrilitos. Son como cocodrilitos, entonces andan por todo el patio y todo, no hacen nada. No, bueno, yo pienso que no hacen nada, Bueno, corren y van y van y vienen. Pero entonces, yo llegué en mi carro, en el carro chiquito, con prisa y demás, y entonces me estacioné, y entonces vine, hice la radio, y entonces más tarde, salí y afuera, en el árbol que tengo aquí afuera, tengo un columpio y saqué a Capri, tiempo con mamá y hija, y entonces estoy empujando a Capri, Capri risa y risa, y volteo a ver el carro, y vi la llanta, ay, mano, no atropellé una iguanita, pero la atropellé de que se quedó con la cabecita de fuera, y yo pensé que estaba escondida abajo de mi carro, no hombre, o sea, la llanta la agarró, como que yo creo que quiso pasar, y mi llanta la arrolló, ay no, tú sabes que yo no pude acercarme, del dolor que tenía, yo le dije a la señora, señora, usted vaya, voy a mover el carro, pero yo no voy a agarrar al animal, le digo, no, 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 me siento como mal, y el señor que trabaja aquí conmigo, que está poniendo la casita, me dijo, usted sabe que es una asesina, una asesina de iguana, ay no, me sentí muy, muy despistada, de verdad, porque eso fue imprudencia, perdóname, es que no lo vi, no es siempre que no lo vi, sea ridículo, un accidente, lo primero que dijo, no me juzguen, lo primero que dijo, no quiero quedarme sin trabajo, me callo, los voy a invitar de aquí, en lo que volvemos al siguiente segmento, en que piensen una canción, su canción favorita, porque les voy a decir algo psicológico, psicológico, el show de Chiqui Baby, Alexa, pone el show más perrón de la radio, now playing Chiqui Baby, a ver, que nos preguntabas, eh, mi canción favorita, que nunca me cansa, Chiqui Baby, Don't Stop Me Now, de Queen, siempre como que me pone de buen humor, Don't Stop Me Now, esa mero, señor Garibay, cuál es su canción favorita, inglés, español, la que sea, una sola, arremangala, 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 señor Muñoz, su canción favorita, una sola, de todos los tiempos, una sola, bueno, pelo suelto, con Gloria Treviar, a mí me gusta andar de pelo suelto, muy bien, y Chiqui Baby, tu canción favorita, de todos los tiempos, a todo pulmón, a todo pulmón, bien, perfecto, porque salió un estudio Garibay, seguramente han escuchado esto, que suena medio ridículo, pero yo lo he comprobado, que es verdad, tú puedes identificar la personalidad de una persona, al verle los zapatos, puedes ver si es limpia, si es descuidada, si es modernona, si son cuidadosos, lo pueden observar, pero salió un estudio, que tú puedes aprender mucho, de la personalidad, y la autenticidad Garibay, de una persona, al escuchar su canción favorita, ¿qué les parece? Al escuchar su canción favorita, puedes aprender, arremangala, 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 eres un pervertido, entonces Garibay, lo que acabo de descubrir, eres un pervertido, según tú, ¿qué significa pelo suelto? porque yo sé lo que define esa canción, Tomás, rebeldía, rebeldía, necedad, de ir en contra de todo el mundo, según lo que dice la canción, bueno, pelo suelto es vivir con libertad, Chiqui Baby, es vivir con libertad, libertinaje, libertinaje, libertad, lo que dije, prácticamente Chiqui Baby, arremangala, arremangala, no, si tú eres un pervertido, a todo pulmón, Chiqui Baby, yo creo que darlo todo, no es, no es a todo pulmón, es todo a pulmón, todo, y todo a pulmón, bueno, ustedes saben cuál es, ya cómo friegan, bueno, entonces, si estás conociendo a una persona, vele los zapatos, y pregúntale qué canción le gusta, y vas a ver más o menos como, eres un pervertido, Garibay, tú eres un pervertido, me encanta, me encanta eso, pero bueno, seguimos con más aquí en el show de Chiqui Baby, el show de Chiqui Baby, what's up, comunícate directamente a Whatsapp de Chiqui Baby, y sé parte del show, 323-690-3557, 323-690-3557, what's up, cuéntame, what's up, bueno, yo te cuento algo, Chiqui Baby, lo bonito hay que imitarlo, lo bonito hay que hacerlo también nuestro, recuerdan ustedes que Tommy ha comentado aquí, que tiene sus reuniones los martes con sus hermanos, los martes, no se puede hacer otro compromiso entre los hermanos de Tommy, porque ellos tienen su reunión los martes, entonces, yo dije, qué hermoso, qué bonito es eso, yo quiero hacerlo con mi familia, vamos a imitarlo, y yo he empezado a hacerlo también con mis familias, con mis hermanos, básicamente los hombres casi no entran, entran mis cinco hermanas mujeres, y ahí la estamos llevando bien, lo estamos haciendo online, porque obviamente ya están en Perú, en Argentina, en diferentes lugares, y está resultando bonito, y yo ayer estaba hablando con otras amigas aquí, que les comenté Tommy este detalle, y le dijo, qué bonito, qué hermoso, y han decidido hacerlo también, me parece que es algo muy bueno, y yo quisiera que Tommy lo comparta, cómo es que empezó este asunto, de reunirse con los hermanos, una vez a la semana, como si fuera una cita, que no puedes postergar ni cambiar, justamente, señor Garibay, después de que mi mamá estuvo en el hospital, cuando lo del COVID, de que pensábamos que se iba a morir, y dijimos, sabes qué, creo que nos perdimos de grandes momentos, y de grandes pláticas, dejándolo siempre para después, o para cuando sea una fiesta, platicar poquito, porque no nos comprometemos, todos los martes a las cinco, la tarde de reunirnos, y sonaba como que muy complicado, y muy cansón compañera, pero yo, si tú ves mi calendario Chiqui Baby, todos los martes, está marcado, no agarro cita, no voy a ningún otro lado, es exclusivamente para mi familia, y me la paso increíble, con los sobrinos, con mi papá, que es el abuelo, obviamente, con mis hermanos, con las cuñadas, maravilloso, maravilloso Chiqui Baby, te haces reuniones, tú Chiqui Baby, por ejemplo, con tu hermano, ¿tienen reuniones, aunque sea virtuales? No, la verdad que no, y nos hemos distanciado, por esa razón, porque vivimos en horarios diferentes, él es un hombre muy ocupado, con un nuevo puesto, entonces, a veces lo extraño mucho, hablamos por teléfono constantemente, pero si deberíamos de tener, más reuniones virtuales, como las tenía, cuando yo estaba joven, que es ir a ver a los abuelos, todos los domingos, era pues una tradición, claro, no lo dejen para después, dos sábados al mes, le dedico a mi mamá y a mi hermana, todo el día, dos sábados al mes, pero todos los días, les hablo por teléfono, a mi mamá y a mi hermana, todos los días, y yo quisiera saber, qué haces los viernes, que no vienes a trabajar, a ver, fíjate que los viernes, y si tengo cosas personales, los lunes, que no vienes a trabajar, a ver qué haces, los lunes, a ver, es que amanezco crudo, amanezco mal, de costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu chiqui baby, chiqui baby. Muchos tenemos algún familiar, o nosotros mismos, que asistimos a una iglesia, de repente cristiana, una iglesia donde pues hay un obispo, o también a veces una mujer que dirige, que conduce, que nos habla, que nos dice, que nos piden, nos dan la palabra de Dios, ¿verdad? Tomé, ¿cuándo has ido a una iglesia cristiana? ¿Has tenido oportunidad de asistir? Sí, un par de veces, como invitado, y me la paso bien, me gusta para hacerte asistir, yo soy católico, pero sí me han invitado, y no soy tan necio, ¿no? He asistido, me la paso bien, pero yo soy católico, ¿por qué la pregunta, señor Garibay? Y eso, un poquito vamos a hablar de ello, lo que ha pasado con un obispo, de una de estas iglesias, lo que le ha sucedido, al famoso obispo, bling bling, y has visto también, en las redes sociales, como muchos de nuestros oyentes, sin duda, cuando están pidiendo dinero, cuando piden dinero, y hasta uno se indigna, y uno se pregunta, ¿cómo es posible, que esa gente pueda caer tan fácil, en esa situación, de que les piden dinero, y si no tienes en este momento, déjanos un cheque, y si no, trae también, las escrituras que tengas, de algún terreno, o tu auto, y lo que sea, también has visto, y cómo te sientes con eso, cuando lo miras Tommy? Híjole, mira, no me gusta, recientemente vi un video, señor Garibay, de un pastor, donde decía, yo hoy quiero orar, pero no veo aportaciones, no veo, como donaciones, otras palabras que utilizan, y o sea, diciendo que mientras más la gente aportara, con más devoción, iba a ahorrar por todos los presentes, y yo lo veo como un robo, pero, en todos lados, se cuestionaba, Luis. Exactamente, el famoso diezmo, ¿verdad? Sí, sin duda que nos indigna a nosotros, que vemos eso en las redes sociales, y por supuesto, le vamos a contar, hay un famoso obispo, llamado el obispo Blin Blin, ¿por qué le dicen el obispo Blin Blin? Porque ya te imaginas, ¿no? En el cuello, lleva pues unas joyas, espectaculares, en la mano también. Como rapera de Canton. Exactamente, exactamente, y a él, le acaba de suceder, algo, que no nos imaginábamos, al regresar, vamos a platicar, ¿qué está pasando con el obispo Blin Blin? El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote, el show de Chiqui Baby. Chiqui Baby, Chiqui Baby, bueno, el famoso obispo Blin Blin, que era conocido por sus lujos, por sus extravagancias, tenía autos, ¿no? Último modelo, autos carísimos, joyas y todo, y él se ufanaba en las redes sociales, hoy el obispo, ¿no? Y mostraba todo ello, y uno se preguntaba, wow, qué tanto dinero está recibiendo de la gente, y ha sido acusado, y atención, está condenado a la cárcel, a pasar nueve años en la cárcel, este famoso obispo Blin Blin. ¿Por qué? No solamente se beneficiaba Tommy por recibir el diezmo, por recibir la aportación de la gente, sino que, por ejemplo, te veía a ti, Tomás, que tú eras un devoto de su iglesia, y te decía, Tomás, tengo la idea, se me ha venido la idea de un gran negocio, ¿no? Y tú, wow, entonces creías en él, y decidías invertir tu dinero, y obviamente terminabas estafado. Es tan, este obispo tan impresionante, que incluso trató de meter en un negocio al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, trató de meterlo en una de sus, de sus falsos negocios, pero luego se fueron quejando algunas personas, presentaron una demanda, y ahora él ha sido condenado a pasar nueve años en la cárcel, por estafar a sus propios feligreses. Bueno, también, eh, dimos aquí una nota de un obispo, o un pastor, me parece, perdóname, un pastor, que se compró su yer privado en efectivo, Garibay, con lana que le habían donado, pero, no recuerdo, digo, no olvidemos que en el Vaticano también, las arcas del Vaticano están a su tope, jugando con la fe de todo el mundo, como pasó en la luz del mundo, y todas las que yo conozco, señor Garibay, todas. Correcto, correcto, así es cierto, y me imagino que tienen planificado para este fin de semana, muchos de los oyentes van a las iglesias, y tienen que aportar su diezmo, que lo hacen de buena voluntad, ¿no? De buena voluntad, y hay unos, obviamente, dirigentes de la iglesia, que sí utilizan bien todo ese aporte de la gente, pero otros no, otros no. Me encanta que digas de buena voluntad, porque también seamos sinceros, o sea, la iglesia donde tú vas, y te ayuda, y sales lleno de paz, hay que pagar luz, hay que pagar cosas, es entendible, pero también no se dejen engañar por estos estafadores, ¿no? Correcto, correcto, aunque muchos dicen, no, pues yo lo hago, de buena voluntad, lo que hagan con ello, pues, ¿qué puedo hacer? Ya no está en mi control, ¿no? Lo que sale de mi corazón, es algo bueno, y si alguien hace mal uso de ello, pues ya no me corresponde, y así se quedan calmados, se quedan tranquilos, ¿no? El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Yo creo que a determinada edad, amigos, aquí en el programa, y usted que nos escucha, a determinada edad, ¿qué será a partir de los 40 quizá, o un poquito más, ya el tema de, por ejemplo, que vaya yo a tener Alzheimer, porque me falta la memoria, porque empiezo a olvidar, ¿no? Porque sucede que te vas a una habitación, y entras en la habitación, y dices, ¿para qué vine aquí? ¿No te acuerdas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué entré acá a esta habitación, no? Entonces, y uno se empieza a preocupar, y dice, pues ya me está afectando un poquito el asunto. ¿Te ha pasado algo parecido, Tom, en algún momento? sí, se te va el caser, pero bueno, y cosas como que te distraes gachamente sin querer, ya me pasa de que ando buscando el teléfono, con el teléfono en la mano, con las llaves, y cosas por el estilo, que le va a ir claro. Correcto, correcto, y somos muchos, ¿no? Somos muchos que pasamos por esa situación. Obviamente, dicen, una de las razones es porque pasamos pensando en varias cosas, como somos multitask, ¿no? Nos consideramos que podemos hacer cinco, diez tareas a la vez, pues obviamente tu mente entonces no se concentra, y por eso es que sucede ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, decíamos que nos preocupa a determinada edad un poco el Alzheimer, la pérdida de memoria de repente, y el Parkinson también, ¿no? No me vaya a dar eso de estar temblando de la mano, ¿no? Y ahí va un poquito el comentario, de que a veces muchos nos estamos resistiendo a la inteligencia artificial, pero vi yo un estudio el día de ayer de que revela que la inteligencia artificial y un análisis de sangre va a poder predecir el Parkinson, por ejemplo, siete años antes de los síntomas. ¡Ah! ¡Qué interesante, señor Garibay! Bueno, ¿y se puede hacer algo al respecto? Por supuesto, por supuesto, igual con el Alzheimer, por eso nosotros aquí a veces criticamos que la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos, pero hay que ver que tiene otro lado de aporte, sobre todo en áreas de la salud, ¿no? Este, en este asunto en particular de este estudio, antes de los síntomas, siete años antes de que presentes los síntomas de, por ejemplo, de que tiemblen tus manos, por ejemplo, va a poder predecir la inteligencia artificial con un análisis de sangre esta situación y va a ver un tratamiento, pues va a hacer que de repente no se presente tan pronto, que no se presenten tan radicalmente estos síntomas de la enfermedad. ¡Oh, qué interesante! Vaya, hasta que traes una nota buena, ya era hora, ya era hora. El show de Chiqui Baby Comunícate directamente al WhatsApp de Chiqui Baby y sé parte del show 323-690-3557 323-690-3557 Oigan, ya saben que aquí en este programa hablamos de todo, hablamos de lo que está en tendencia y en horas antes del programa les habíamos hablado de una página que, pues como que es nueva, ¿no? en donde puedes comprar cosas baratas. Incluso tú, Luis, estabas checando algo en internet, ¿no? De unos audífonos. Sí, justo le quería comentar que, bueno, la verdad es la primera vez que me pasa, perdí los audífonos que tenía del teléfono, ¿no? No sabes qué desesperación, yo los uso mucho, ¿no? Y se me perdieron, los busqué y busqué y no los encontré y ordené en Amazon, ordené anoche en Amazon, me salía 23 para 24 dólares, unos bien baratitos, Chiqui Baby y me metí. O sea, no de Apple, ¿verdad? O sea, de marca patito. No, yo no gasto tontamente mi dinero, Chiqui Baby, yo no soy de esas personas, pero bueno, en fin, yo trato de ahorrar. Entonces, y mire en la página que tú dijiste, Chiqui Baby, y hay uno a nueve y tanto, ¿no? Diez dólares. Me temo. Sí, en la página que dijiste, ¿no? Y cuáles son los Lenovo, que son una marca de prestigio, Decente, decente. Ahora, donde te salga, que nada más hay de un lado, del otro, no, no vengas ahí, le voy a llorar, pero no, no vengas. Pero mira, como que tienen alguien bueno de marketing, porque se acuerdan que yo les dije que como vi el comercial en Super Bowl, ya ven, la publicidad me jugó, no, pero alguien más me había hablado de la página, entonces dije, bueno, me voy a meter. Entonces me metí y dejé en el carrito varios productos. La verdad es que yo no los he adquirido todavía. Pero entonces, mientras estoy platicando con ustedes del tema, que yo no sé si la mendiga computadora me escucha, porque yo ya estoy asustada, me llega un email, muchachos. Me llega un email diciéndome que yo estoy afortunada y muy especial y tengo cinco dólares off. Es el equivalente a que te dijeran en un vuelo de avión que te regalan un dólar, Chiqui Baby. ¡ay, me regalan un dólar! Bueno, pero entonces, eso también hay que saber comprar. Me voy a la Macy's y no me sale eso, me salen 500. A ver, a ver, ¿la JCPenney 400? O sea, siendo muy honestos, pero bueno, ahí está su segmento informativo en el show de Chiqui Baby. Oye, hay algo que sí me tiene preocupado, porque yo creo que ahora sí el mundo se está acabando. Les digo por qué al regresar. El show de Chiqui Baby. El show más exquisito de la radio. Oigan, ahora sí, con esta noticia, yo siento que ya el mundo se está acabando. O sea, ya estamos, ya estamos mal. O sea, uno se quemó las pestañas en la escuela, en la universidad, en el high school, para poder entrar a la universidad. los papás se, pues algunos hasta se endeudaron para poder que nosotros saliéramos medios educados, ¿no? Con una, con un título, ¿no? Y ahora, aparentemente, porque no hay jale, bueno, más bien hay jale y no hay empleados, hay empresas que van a eliminar los requisitos del título universitario. Es decir, no necesitas tener universidad. Excelente. Mira. A mí no, a mí me parece mal. Chiqui Baby. Wow. Yo he trabajado en otras cosas, pero ya tengo mucho rato trabajando en esto, ¿verdad? En esto que trabajamos, de las comunicaciones, la gente que yo he conocido que gana más plata que ninguno, en los últimos 20 años peruano, ni fueron a la universidad. El piolín. No, 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 ni terminaron la prepa. El cucuy. El cucuy. No, y una cantidad grande, Chiqui Baby, y ganan 50 veces más que uno que sí fue a la universidad, Chiqui Baby. Pero, pero bueno, tú te quedaste en los 90, con los locutores que ya no están ni al aire. Hablemos de los influencers. O sea, los influencers ahorita, hay unos que están ganando una cantidad innumerable de lana y no están estudiando. Mi punto es, no estoy en contra de eso, porque esa es una realidad. Efectivamente, el que tú tengas talento no necesita ser equitativo a un título universitario per se. Pero entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros chiquitos? Per se. ¡A mosca! ¡A mosca! Son, son dos cosas, Chiqui Baby. O sea, ¿qué le estoy enseñando a Capri Blue, pues, por ejemplo? Mira, Chiqui Baby, que tiene oportunidades, Garibay, pero aparte, a mí me parece un disparate lo que cuesta la educación en este país, compañera. Se endeudan de toda la vida y no se vale, Luis. Bueno, yo lo voy a explicar un poquito porque obviamente conozco más del tema. La educación es un negocio, Chiqui Baby. La educación es un negocio. O sea, el asunto del título, lograr el título es un gran negocio para muchas personas. Ahora, hay una tendencia, hay una tendencia grandísima a dejar la educación tradicional de la cual hemos hablado antes. O sea, acabar con la escuela, acabar con la universidad. Podemos hablar un poquito más de lo que dijo Elon Musk. Elon Musk acerca de la educación. de este tema que es muy importantísimo y usted que tiene hijos lo debe tomar en cuenta, ¿no? El show de Chiqui Baby. Alexa, ponle el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Ahora, hay empresas que ya van a quitar el requisito de título universitario en sus puestos. Y esto pues ha generado polémica porque, pues por un lado, a lo mejor si tú no tienes título universitario, pues brincas de gusto. Tengo la oportunidad. Pero entonces, ¿qué estamos generando para las nuevas generaciones? ¿Que no estudien? ¿Que no se preparen? Pero tú decías, Luis, que algo interesante que dijo Elon Musk, que Elon, pues es una persona que ha tenido éxito en su carrera. ¿Qué es lo que dijo él? En la cabeza de papá y mamá hay una tontería, así lo voy a decir, ¿no? Que mi hijo tiene que tener un título, que mi hijo tiene que tener, ¿no? Un grado de la universidad. Esa tontería, es una tontería del pasado, que tú siempre dices, eso es del pasado, eso es del pasado. La educación tradicional no sirve, Chiqui Baby. Y está sucediendo un gran cambio. Lo dijo Elon Musk, este tipo de Tesla, este tipo que es un genio de nuestros tiempos. Bueno, me parece César Muñoz, a lo que vas, a la nota. Precisamente allí, que si uno quiere estudiar, si uno quiere aprender, es gratis el aprendizaje. Todo lo que tú quieras saber es gratis prácticamente. Y que la gente que va a la escuela, la gente que va al college, a la universidad, lo hace simplemente por el qué dirán de la gente, ¿no? Por un título. No, yo estoy en desacuerdo, porque por ejemplo, hablábamos de casos, extremos, ¿no? En donde dices, si hay gente que yo conozco, que hace mucha lana y no tiene una universidad. Sí, son agujas en un pajar. Pero por ejemplo, yo, que tengo un título universitario en México, por ejemplo, si yo quiero ir a trabajar a Fox, de periodista, en inglés, no me da en el trabajo. Porque no tengo un título universitario en Estados Unidos. Entonces, dependiendo también para qué. Chiqui Baby, pero eso tiene que cambiar. O sea, eso tiene que cambiar. Porque si hay una muchacha, mira, y yo te lo puedo comprobar, que no tiene título universitario, pero que es mejor que cualquiera que las que está, por ejemplo, con títulos en la televisión, ¿quién debería estar en la televisión? Si esa muchacha ha estudiado más por su cuenta, ¿no? Si hay autodidacta, ahora se puede estudiar de todo gratis, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la vida real. Eso es lo que está sucediendo. Eso está padre, pero también pasa todo lo contrario. Y no me vas a decir que no. Hay gente que no está capacitada y está al aire en programas de radio y está en la tele. Y no están capacitados y no tienen título universitario también. Entonces vamos a estar consumiendo mucho más basura que hoy. Pero brevemente, Chiqui Baby, leyendo un poquito más de la nota, el 76% de las empresas que ya no piden título universitario es para que vengan más solicitantes. De repente, si hay alguien en el aire, Chiqui Baby, hablando de lo que trabajamos nosotros, que no lo ves tú calificado, pero a lo mejor porque llegaron muy poquitos a aplicar, porque un requisito era la universidad, ahora ya no es requisito y van a llegar más. Seguramente van a escoger al mejor para cada puesto. Yo creo que depende para qué, ¿no? Si vas a ser asistente de alguien, ¿no? No necesitas tener un título universitario. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Oiga, ¿y ustedes de los que se hincha? Se le hincha la carita, las manitas, la barriguita y a veces uno cree que es nada más pues retención de líquidos. Pero según médicos, han dicho que los bultos debajo de la piel de la cara, la hinchazón en las manos, en las piernas. Por ejemplo, yo a veces me levanto en la mañana y no me entra el anillo, ¿no? Porque soy hinchadita. Oh, wow. Dicen que esto puede indicar que tengas colesterol malo. Ahora, el colesterol malo dice que ha alcanzado niveles que han aumentado el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. Así que si tú notas cambios en tus manos, en la piel, que podrían significar alto colesterol, pero del malo, hay que ir a revisarse porque puedes sufrir un ataque al corazón más cotidianamente que antes. Inesperadamente, compañera, lo más importante es lo que tú dijiste, ir al médico. Pero me permite decirle, nomás por si acaso, ¿qué alimentos son recomendables para bajar el colesterol, Chiqui Baby? Dígame. Mira, dice aquí San Google y Milagroso, comer fibra soluble, como la linaza, por ejemplo, puede ser, Chiqui Baby. Comer muchas frutas y verduras, mucho pescado y ajo, compañera. Esas cuatro cosas ayudan a bajar rápidamente el colesterol alto, pero no se autodiagnostique, no se automedicine, mejor vaya a checar si ve que se hincha cada ratito, ¿no? ¿Qué le parece, Chiqui Baby? Exacto, exacto. Así la cosa, mis amores. Pero bueno, ya los tenemos que dejar, no olviden mandarnos un WhatsApp a qué número, Tommy. 323-690-3557. Ahí le va de nuez para que lo apunte. 323-690-3557. Ahí está. Así la cosa. Esto fue El Show de Tu Chiqui Baby. Escúchanos aquí mismito en tu estación favorita de lunes a viernes a la misma hora. El Show de Tu Chiqui Baby ha terminado. Pero regresamos. El Show de Tu Chiqui Baby. Every day, thousands of Comcast engineers and technologists like Olu Shei put people at the heart of everything they create. Some of my favorite moments throughout my life are watching sports with my dad. Now I work at Comcast as part of the team that created our AI Highlight Technology, which uses AI to detect the major plays in a sports game. And now, millions of sports fans will never miss a moment. Visit ComcastCorporation.com to learn more. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Here you are. BPM's high, sweat dripping, body moving, tongue, panting. You're working hard, real hard, and you're thirsty. You need vitamins, nutrients for peak performance and energy. And your plants do too. Aw. I mean, just look at the little guy. Water-soluble plant food from Miracle Grow is full of essential nutrients. Just a little scoop into your watering can and boom, instant feeding and bigger, more beautiful plants. It's kind of like a sports drink for your plants. You may have to suffer from heat, but your plants do not. The living room is where you make life's most beautiful memories, but your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.